Ya andaba desesperado, aguardando una ocasión que los indios un malón nos dieran y entre el estrago hacerme lésima ron y volverme pa' mis pagos. Aquello no era servicio ni defender la frontera. Aquello era ratonera en que solo gana el fuerte era jugar a la suerte con una tabaculera. Allí, tu hito va al revés, los milicos se hacen peones, y andan en las poblaciones emprestados pa' trabajar, los rejuntan pa' pelear cuando entran indios ladrones. Yo he visto en esa milonga muchos jefes con estancia y peones en abundancia y majadas y rodeos, he visto negocios feos a pesar de mi ignorancia. Y colijo que no quieren la barunda componer, para eso no ha de tener el jefe que esté destable, más que su poncho y su sable, su caballo y su deber. Ancina, pues, conociendo que aquel mal no tiene cura, que tal vez mi sepultura si me quedo iban a encontrar, pensé en mandarme a mudar como cosa más segura. Desde chiquito gané la vida con mi trabajo, y aunque siempre estuve abajo y no sé lo que subir, también el mucho sufrir suele cansarnos, barajo. En medio de mi ignorancia conozco que nada valgo. Soy la liebre o soy el galgo a según los tiempos andan, pero también los que mandan debieran cuidarnos algo. Para mí el campo son flores de en que libre me veo, donde me lleva el deseo allí mis pasos dirijo, y hasta en la sombra desfijo que a donde quiera rumbeo. Volví al cabo de tres años de tanto sufrir añudo, desertor, pobre, desnudo, a procurar suerte nueva, y lo mismo que el peludo enderecé pa' mi cueva. No hallé ni rastro del rancho, sólo estaba la tapera. Por Cristo, si aquello era pa' enlutar el corazón, yo juré en esa ocasión ser más malo que una fiera. Al irme dejé la hacienda, que era todito mi haber. Pronto debíamos volver, según el juez prometía, y hasta entonces cuidaría de los bienes la mujer. Después me contó un vecino que el campo se lo pidieron. La hacienda se la vendieron pa' pagar arrendamiento y qué sé yo cuántos cuentos, pero todo lo fundieron. Los pobrecitos muchachos, entre tantas afliciones, se conchavaron de peones, mas qué iban a trabajar si eran como los pichones sin acabar de emplumar. Y la pobre de mi mujer, Dios sabe cuánto sufrió. Me dicen que se voló, no sé con qué gavilán, sin duda buscar el pan que no podía darle yo. No es raro que a uno le falte lo que a algún otro le sobre. Si no le quedó ni un cobre, sino de hijo un enjambre, ¿qué más iba a hacer la pobre para no morirse de hambre? Tal vez no te vuelva a ver, prenda de mi corazón. Dios te dé su protección ya que no me la dio a mí y a mis hijos desde aquí les he hecho mi bendición. Como hijos de la cuna andarán por ahí sin madre, ya que se quedaron sin padre y ansí la suerte los deja, sin nadie que los proteja y sin perro que les ladre. Los pobrecitos tal vez no tengan han de abrigarse, ni ramadan de ganarse, ni un rincón han de meterse, ni camisa que ponerse, ni poncho con que taparse. Mas también en este juego voy a pedir mi volada. A naides le debo nada, ni pido cuartel ni doy, y ninguno de ende hoy ha de llevarme en la armada. Yo he sido manso primero y seré gaucho matrero. En mi triste circunstancia, aunque es mi mal tan profundo, nací y me he criado en estancia, pero ya conozco el mundo. Ya le conozco sus mañas, le conozco sus cucañas, sé cómo hacen la partida, la enriedan y la manejan, deshaceré la madeja aunque me cueste la vida. Y aguante el que no se anime a meterse en tanto engorro, o si no, apriétese el gorro para otra tierra emigre, pero yo ando como el tigre que le roban los cachorros. Aunque muchos creen que el gaucho tiene un alma de reyuno, no se encontrará ninguno que no le dueble en las penas, mas no debe aflojar uno mientras hay sangre en las venas. Gracias. 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 Gracias.